El cacao, alma de nuestra tierra, florece en las fértiles plantaciones de San Francisco de Macorís. Con dedicación y esmero, nuestros agricultores cultivan este valioso fruto, símbolo de nuestra historia y tradiciones. El cacao dominicano, reconocido mundialmente, se transforma en exquisitos chocolates y otros productos derivados que deleitan paladares. El cacao, orgullo franco macorizano. Telenor, apoyando nuestros sabores.